Honestamente, pasó bastante tiempo de la última vez que me fui en una aventura, así que pensé que era hora de hacer lugar para una nueva, en mi habitación. No, 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 no. Tal vez sea el momento de ir a una aventura, a donde sea que te llegue tu creatividad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.